1.33 minutos. Se ve que Verónica Arroyo notaba que tenía mucho espacio en este estudio y ha dicho pues yo quiero que se llene el estudio de Onda Cero Madrid Norte y por eso vamos a hablar del coro del coro de canto tradicional del aula clave de sol que nos ha traído hoy su directora que es como he dicho Verónica Arroyo. ¿Qué tal Verónica? Bueno quien nos esté viendo por el canal de youtube verá que estamos en overbooking en el estudio así que vamos a intentar colocarnos. ¿Qué tal Verónica? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Con la representación del coro tradicional de aula clave de sol. Y que además os habéis venido uniformados y eso yo ya no me voy a meter nunca más con Verónica. Como la selección. Porque habéis venido cuerpo fuerte. Sí, sí, sí. Bueno explícanos quiénes son quienes te acompañan el día de hoy. Pues hoy nos acompaña Pilar, Milagros, Mode, Julio y Manuel que es una representación del coro tradicional de aula clave de sol como te decía y ahora vamos a empezar la gira de conciertos de navidad. Que nos vamos de gira señores. Bueno me vais a perdonar pero yo voy a lanzar las preguntas porque si tengo que ir por nombre me voy a perder. A ver quién me cuenta cómo empieza esto del coro tradicional, su experiencia. Pilar, ¿no? Pilar. Me habla Pilar. Acércate al micro por fin. Bueno pues mira yo soy la más veterana del grupo. Por ahí he empezado yo. En todo. En el haz y en la pertenencia al coro. Yo me jubilé y pues yo no quería quedarme en casa todo el día. Entonces yo dije tengo que salir de casa y a mí me gusta mucho cantar porque en mi casa siempre han cantado. Mi madre cantaba muy bien y le gustaba cantar. Entonces yo dije pues tengo que buscarme un coro. Y llegó pues me encontré en el buzón un papelito que había un coro y yo fui. Y pues ahí estoy encantada. Muy contenta. ¿Por qué? Pues porque hago lo que me gusta. Disfruto. Además desconecto. Y la música para mí es muy importante. Exactamente. Entonces me estimula a escuchar música porque yo las canciones en casa me las repaso. Esto hay que trabajarlo. Que no es llegar y cantar. No es llegar y cantar. Y en casa también. Ahí está. Entonces me estimula. En casa pues me dicen a veces bueno ya vale la misma canción. Pero yo hoy todos los días un poquito. Me entrego al 100%. Porque yo creo que las cosas que se hacen hay que hacerlas como yo digo. Poniendo alma, corazón y vida. Bueno y Pilar. Y Pilar supongo que en eso pues congenias mucho con una invitada que estuvo aquí. Totalmente. Que es Mode. Sí. Que estuvo de... que vino a hablarnos de su historia de superación. La voz de la superación decíamos. Porque ella con problemas auditivos pues no quiso quedarse en casa y también quiso dedicarse a la voz. Aparte de cantar en solitario también cantas en el coro. Claro. Y esto del coro ¿por qué? ¿Qué tiene para ti que es tan maravilloso? Pues es que a mí es que me gusta cantar. Entonces pues yo canto donde haga falta. En solitario, en coro, en dúo, en trío, en cuarteto, lo que haga falta. Como sea, conduciendo, como sea, me aburro conduciendo. Yo me voy a un gancho a cantar y ya está. Y me salto los semáforos, lo que me haga falta. No, eso no. Eso no, Mode, por favor. No, es broma, es broma, ¿eh? Que es que me ha salido... Eso es broma, eso es broma, ¿eh? Me ha salido el espontáneo. Bueno, y Verónica, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento este coro? ¿Y por qué lo de coro tradicional? Porque no sé si con eso quieres definir. Eso queremos decir muchas cosas con eso. Porque resulta... Sabía yo que ya no... El coro así tal cual empezó en el 2008, cuando yo iba a Tres Cantos al centro de día de la Comunidad de Madrid. Y dirigía, pues, el coro de allí. Estuve, pues, cuatro o cinco años. Luego ya me vine a colmenar a Aula Clave de Sol, que es cuando en el 2005 empezamos y tal. Y entonces dije, pues, vamos a seguir con la tradición del coro, ya que tengo el repertorio hecho y todo hecho. Las partituras. Lo que veres ya, no se estoy. Habrá que sacarlo. Y resulta que ahí seguimos. Pero luego resulta que se fue incorporando, pues, chiquitas, chiquitos y tal. Y entonces fue cogiendo otra forma el coro. En vez de música popular de toda la vida, pues, querían, pues, más bandas sonoras, querían música actual. Y entonces, pues, estaban mezclando un poco las cosas. Hasta que decidimos separar el coro de canto moderno y el coro de canto tradicional. Y aquí, una representación, porque ¿cuántos son los...? Pues, unos diez, doce, por ahí. Unos diez, doce, ¿no? Sí. Dependiendo de las agendas, que esto hay que cobrarlo todo. Entre diez y doce personas forman ese coro. Mila. ¿Sí? Ah, joder. Mila, en tu caso, también... En mi caso es que soy su madre. ¿La madre de quién? De Verónica. Eso no me lo habías chivado. O sea, que te engañó, Mila, desde el principio. Totalmente. Desde el principio. Como madre del artista, tengo que ir a todos los sitios. Entonces dijo, mamá, pues, para venir y no hacer nada. Para venir y no hacer nada. Pues, oye, te metemos también. Y le dije, pero si es que yo ya vas a ver cuando yo cante. Porque tú, Mila, no cantabas nada. Esto me interesa mucho, Mila. Ni poco, ni mucho, ni nada. ¿Nada? Nada. Una persona muy... O sea, que los que no tenemos... O sea, quien nos escuche, porque cantamos mal. Cantamos mal. Sí, sí, sí. Positiva. ¿Se puede aprender a esto? Pues, se puede aprender y te voy a decir el por qué. Sencillamente, porque al mismo tiempo de que aprendes, tienes una ilusión, tienes una cosa de que esto es como una familia. Y nunca mejor dicho, en tu caso. Entonces, sí, claro. Entonces, pues, al ser como una familia, te va haciendo ilusión estas cosas. Sí. Entonces, pues, cada día quieres un poquito más, un poquito más. Te va enganchando esto. Vas cogiendo, vas cogiendo un poquito más tablas, vas cogiendo, ensayando y todas esas cosas. Que yo, pues, la verdad, no tenía la experiencia de... Claro. Yo sí de... Sí, que no la había venido de... Nada, yo solamente... Sí me gustaba, porque claro, yo iba con Verónica y entonces cantaban y me gustaba. Oye, pues, me das una alegría, Mila, porque estoy viendo que no todo está acabado para mí. No, 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 pues, no, y tú eres muy joven y puedes con todo, hija. Ah, bueno, pues entonces nada, una camiseta, por favor, que me voy a formar yo parte del... Yo cuando me lo dijo Verónica, digo, pero hija, por Dios, en lo que me vas a meter, que yo no entiendo y que yo no sé. Además, que era muy retraída, muy retraída, muy retraída. Sí. Pero mira, me he animado y, oye, yo tengo una ilusión muy grande con ello. Oye, pues, me encanta que tengáis esa ilusión y supongo que tendréis mucha ilusión por lo que está por venir, que no vamos de gira. Decíamos que esto es maravilloso. Además que no veas tú. Estoy con los nervios, ¿no? Bueno, el 23 de noviembre tengo que decir que hay un concierto de zarzuela y música popular en el Museo Villa de Colmenar Viejo, que eso será de Verónica, que quiero que me lo digas al final. Eso es pasado mañana, que vamos a cantar todos. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 es de todos. Aquí compartimos todo. El 23 de noviembre, es decir, pasado mañana, este viernes, a las 8 en el Museo Villa de Colmenar Viejo. Y luego también conciertos de canto popular el 15 de diciembre en la residencia Amavir de Colmenar a las 6. El 16 en la residencia Arzobispo Morcillo en Soto del Real. El 22 en residencia San Camilo Tres Cantos a las 11 y media de la mañana. Y a las 6 en el centro residencial Sanitas de Colmenar Viejo también el día 22 de diciembre. Y el 23 de diciembre les dejamos que se queden en la cama para descansar. Eso. Porque menuda gira os vais a pegar. Sí, a tope. Con muchas ganas. Pero emocionados que estamos. Supongo que con mucho repertorio navideño. Sí, sí. Paso mañana zarzuela y popular. Y a partir de ya los siguientes ya quitamos la zarzuela y ponemos villancicos. ¿Me dejáis un regalito? Sí. ¿Me interpretáis algo? A los pobres chicos les tenemos ahí detrás de pie porque no entramos. Así que no hemos oído sus voces así en la charla, pero vamos a escuchar sus voces en el coro. Por supuesto. Les pedimos ahí que se entreguen a ello. Así que, ¿qué nos vais a interpretar? Venga, mientras que vamos... Los nardos. ¿Lo has dicho así? Que yo ya no puedo añadir nada más. Los nardos, señores. ¿Estáis preparados? Sí, pero nos falta una componente que va a entrar ahora mismo, Teresa. Ay, que la he visto. Que ha llegado un poco tarde, Teresa, pero la vamos a dejar entrar. Si no sale en plano ya es que no podemos... El operador de cámara se me ha ido, pero vamos a invitar a Teresa. Hola, Teresa. Esto es como en casa. Pues decía Mila que esto es como una familia. Pues igual. Es que somos una familia. Aquí viene Teresa que se va a poner detrás de mí para que así también coja su voz en los micrófonos. Oye, bueno, luego le preguntamos, ¿eh? A ver qué tal. No, no, esperamos. ¿Bien? ¿Teresa, bien? Si ya me dices eso, yo me quedo tranquila. Los nardos. Los nardos. Zarzuela. Zarzuela. ¿Puedo hacer yo lo de un, dos, tres, por favor? Sí. ¿Se puede? Dale un, dos, tres a la gente. Un, dos, tres. ¿Sí? Con la calle y Alcalá, con la palma en mi doná, y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va y sonríe de escara por la clara de la calle de Alcalá. Que el buen monstruo que la ve va y le dice, venga usted a ponerme la sola pa' lo que quiera. Que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Quiere usted, nardos, caballero, si es que quiera una mujer. Nardos no cuestan dinero y son los primeros para convencer. Bueno, oye, a pesar de que estamos en un estudio con las cosas pequeñicas, con el acople del altavoz y todo, me ha encantado. Y yo no sabía ni que estarán los nardos ni nada. Así que he aprendido muchísimo con todos vosotros. Gracias, lo decimos, que esto ha sido, que si van en directo esto va a ser muchísimo mejor. Aunque nos ha encantado, a mí me ha encantado la interpretación. Pero contando eso, las condiciones en las que estamos, ha sido un placer escuchar al coro de canto tradicional de Aula Clave de Sol. Antes de que se vaya, Beatriz, o Verónica, rollo, tengo algo para ti. Cuéntame. Cuéntate, voy a coger el micrófono. Cuéntame. Nos han escrito un correo. Aprovecho para decirles a todos que si quieren pueden, en todas las secciones y en todos los espacios de Onda Cero Madrid Norte, escribirnos un correo electrónico y formar parte también de este programa. Un correo que procedo a leer. ¿Te parece? Estupendo. Venga, dice, buenos días. Llevo un tiempo dándole vueltas a escribiros y al final nunca me animo. Me llamo Raúl y soy vecino de Guadaliz. Antes de seguir, quisiera daros las gracias por hacer semana a semana la sección Clave de Sol y la Onda. Sonia y Verónica. Verónica y Sonia. Me tenéis enamorado. Cuidado. Espera, espera. Pero dice culturalmente enamorado. Sois muy alegres y me encanta. Todas las semanas ando esperando a que lo publiquéis en el canal de YouTube para veros, para pasar un rato a menos. Un día me va a pillar el jefe enganchado al canal de YouTube. Ten cuidado, Raúl, por favor. No queremos desgracias. Y de cierto día tuve la oportunidad de asistir a una clase de Verónica y la verdad es que fue muy divertida. Estoy estudiando flauta travesera y cuando sea el momento volveré a aparecer por las clases de la mujer orquesta. Me gustaría que en un hueco de la sección hablaseis sobre lo que supone a un músico comenzar a formar parte de una orquesta. Yo lo tengo idealizado y es algo que me gustaría tener la oportunidad de probar. Es una de mis motivaciones cuando ensayo. Dice además que le quiere preguntar a Verónica si ha tenido esa oportunidad y qué ha sentido al formar parte de una orquesta. Nada más que seguir viéndonos. Nosotros también, Raúl. Gracias por escribirnos y esas cosas. Qué detallazo. Bueno, bueno. Un beso, Raúl. Muchas gracias. Y me acuerdo de su clase de flauta, por supuesto, que fue hace unos mesecillos, hace poco. Oye, Raúl, que se acuerda a Verónica. Lo hiciste o muy bien o muy mal. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué le decimos? Hablamos un día de orquesta. De orquesta, de cómo pertenecer a una orquesta. Además que ahora aparte de los conciertos de la escuela, de coro tradicional, también tengo mis conciertos de orquesta. Y entonces, el próximo día te cuento lo de la orquesta. ¿Quieres? Ay, Raúl, ¿vas a poder aguantar? Yo no. Me voy a decir que me lo cuente ahora. Bueno, el coro de canto tradicional, Aula Clave de Sol. Ha sido un placer teneros con nosotros. Gracias por habernos venido hasta aquí a dejarnos esta piececita. Y ya saben, este 23 de noviembre, el viernes a las 8 en el Museo Villa de Colmenar Viejo. Y después, ya en diciembre, nos vamos de gira navideña. 15, 16, 22 de diciembre en residencias de Colmenar, Soto, Tres Cantos y de nuevo en Colmenar Viejo. Que ha sido un placer. Gracias a todos por venir. Pilar, Mira, Mode, Tere, Manuel, Julio y Verónica, que está ahí alquite. Y había visto que se me ha olvidado el nombre de Julio. Gracias y mucha suerte. Y a disfrutar, sobre todo, de la música. Muchas gracias. Hasta pronto. Aula Clave de Sol, tu escuela de música de Colmenar Viejo, ofrece la titulación internacional Trinity Music. Alto nivel de aprendizaje, equipo docente titulado, instalaciones de prestigio, atención personalizada y con varios premios de calidad. Además, tendrás descuentos de alumno en la tienda de instrumentos musicales Aula Clave de Sol y Taller de Luthier. Apúntate ya y no te quedes sin plaza. Calle Real 5 y 12, parking gratis. Teléfono 91 845 4502 Aula Clave de Sol punto es. Desarrolla tu talento musical.